Que el Señor le bendiga a mis amados hermanos del Tabernáculo Bíblico Bautista Cancasque. Les saludo el Pastor Josué Gómez del Tabernáculo Concepción Quezaltepeque, Chalatunango. Un fuerte abrazo para todos, que podamos estar bien y sobre todo alentados por la Palabra del Señor. Y quiero invitarlo en esta hora a que me viva a buscar en su Biblia, en Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos capítulo 9, versículo 20. Dice la Palabra del Señor así. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Este texto, el apóstol Pablo está hablándole al pueblo judío. Y podemos entender que la humanidad entera, a pesar de que estamos cometiendo errores constantes y teniendo problemas a más no poder, sobre todo en esta época en la que nos ha tocado vivir de encierro, de cuarentena, como sea, una amenaza latente allá afuera. Muchas personas están llegando al grado ya de cuestionar a Dios, de literalmente preguntarle a Dios, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? O aún hay gente que va mucho más allá y se enoja con Dios. Y acá el apóstol Pablo está siendo muy enfático en ese tema y le está diciendo a toda la humanidad en sí. Le dice, ¿quién eres tú, oh hombre? Y eso lo debemos de tomar todos en conciencia. ¿Quiénes somos nosotros para poder altercar con el Creador? El único Rey, Dios Todopoderoso de los cielos y la tierra, el que nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Quiénes somos nosotros para venir ahora a querer anteponer nuestros derechos? Cuando en realidad Dios sigue siendo Dios. Cuando Dios literalmente es quien nos ha dado la vida y a Él le debemos todo. Por eso el apóstol Pablo no solamente lo aclara y lo menciona en este texto diciendo ese ejemplo, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No solamente en las características físicas que nosotros podamos tener, sino ¿por qué me hiciste en nacer en este planeta? ¿Por qué me hiciste en vivir esta vida? Yo hubiese querido tener algo mejor o algo por el estilo, pero Dios sigue siendo Dios. Por eso quiero dejarle en esta hora una reflexión sencilla, pero muy importante para todos nosotros. Usted y yo dependemos de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Y para que lo tenga todavía un poco más claro y más definido, quiero que vaya conmigo a Salmos. Salmos capítulo 50, versículo 12. Salmos 50, 12. Y dice, hablando el mismo Dios Todopoderoso, del cual está mencionando el apóstol Pablo ya en Romanos, diciendo que Él es el alfarero y nosotros somos el vaso de barro, Dios, dice Dios en el 50, 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Si yo tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que puedes palpar, y aún lo que no puedes palpar, lo hice yo, dice Dios. Allí nos damos cuenta de nuestra incapacidad humana, de que Él es el Creador y nosotros la creación, de que el Ímico Grande es Él, digno de gloria es Él, y nosotros somos su creación. Por misericordia de Él, seguimos vivos. A la luz de esos dos textos, a la luz de la palabra de Dios, no me resta más que decirle que no es Dios quien necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él. Ahí donde está, sea agradecido con Dios, si ha podido abrir los ojos un día más, seamos agradecidos con Dios. Si usted conoce a Dios como su Salvador personal, agradezcale mucho más a Dios. Si usted aún no le conoce y no le ha recibido como su Salvador personal, aparte de darle gracias, pídale que entre su corazón y poder nacer de nuevo a la familia de Dios. Que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo desde Concepción, que es el Tepeque, para el Tabernáculo Cancás. Bendiciones.